muy bien quien sigue en el chat todavía con vida vamos a ver si lo terminamos hoy creo que me parece este debe ser el último nivel o quiero que queda uno más después de éste porque ella empieza parte del mapa ya empieza explorado qué raro un globo pinchado mata un mancú mancú bus yo digo mancus o mancú bus con la pistola en serio con la pistola dos bocas a las que alimentar mata a dos que acudimos de un disparo bastante complicado espera y verás mata 10 demonios con bidones explosivos al mismo tiempo o en total los soldados de élite el último argent está acá el último drone de campo está acá y solamente hay tres secretos me pinta que tema cuando es tan grande claro ya sé por qué está todo parte del mapa explorado porque yo tengo una habilidad que me permite ver como los secretos en el mapa y todo eso y entonces los lugares donde por ejemplo hay un hay un coleccionable un completo o armadura y las cosas estas de información todo eso está visible supuestamente esta es la salida no es ese es el punto que tengo que ir ahora es decir la salida está en entrada muy bien creo que me está haciendo fácil ultra violento porque ya me conozco el juego ya lo he jugado antes no me lo conozco a memoria pero me dijeron que el eternal es muchísimo más complicado vamos a ver conocemos al eternal si se me complica también todos estos cuerpos acá posibilizados también la idea del infierno está muy buena en este juego porque no es solamente ríos de lava fuego etcétera es húmedo el sangre rocas de runas símbolos por todos lados velas munición por alguna razón para mí a dónde tengo que ir al portal verdad algún coleccionable acá estamos por tanto corazones felpitando igual esto ya estaba en el en los primeros doom si mal no recuerdo con menos gráficos pero había así vamos a ver tengo que matarte con la pistola ¿Cómo voy a lograr eso? No tengo idea. ¿Se imaginan un reto de YouTube? O un reto en general. Para hacerse Doom solo con la pistola. Debe poder hacerse, pero... Tienes que estar muy canchero con el juego. Doom solo con la pistola. Y entre el terrible rencor que traspasaba mundos y eras, el caminante del infierno ayudó a un frappe que no debe ser nombrado, pero en su herejilla fue real a su causa pared. Lo asesinó a la muerte con una poderosa armadura forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible, con una espada y un escudo adamantino. Ah, este es el mapa clásico de Doom, creo. Si eso debe... Esto es el... El asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su velocidad a un maquillaje arrasado. Debe haber alguna forma de activar... Creo que se encuentra detrás de esta pared. Debe haber alguna forma cerca de acá para activar la puerta. Voy a buscarlo un minuto. Si no lo encuentro... Continúo jugando. Por lo general está cerca. Quería ver eso, quería ver que los envisciara. No, no era eso. Espere verás, acabo de conseguir un... Mata a 10 demonios con bidón exclusivo. Ah, no me di cuenta que había un bidón ahí. Muy bien. Me encanta cuando la música... Se calma de repente de la nada. Acá está... Un secreto, uno de los mapas. No sé si es porque tengo el juego muy oscuro. Pero no debería estar tan lejos el... Siempre está oscuro, está fuera de la vista eso. Acá atrás, no. Ok, no sé cómo entrar ahí. Está bien, sigamos. Acérquense, vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Acá. Acá donde estoy yo. Bien, estré más. Solamente era para eso, para Hamad poder hacer la misión. ¿Qué son todos esos gritos? Ok, vamos entonces. Tengo que estar acá, no veo que pueda... Ah, sí, tengo que activar esto. No, pero... No, no, no. ¿Para aquí? ¡Uh, rayos! Ok, me lo están haciendo bastante sencillo hasta ahora. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! Está bien, ¿dónde está el concurrador? ¿Por qué se abrió acá? Esto se abrió recién, ¿por qué se abrió acá? ¿Fue porque yo le tiré el Gauss? Que se abrió, fue pura casualidad. No, todo se abrió. ¡El minimapa oculto! Esto es el minimapa, creo. Sí, es el minimapa eso. El minimapa era... Acá, a la derecha. ¿Cómo cambiar las gráficas en 30 años? Me hace sentir viejo. Cuando solamente podías ver las cosas de enfrente y no tenía renderizado 3D. ¿Cómo se llamaba este mapa? Vale, ya lo puso, más carácter. Muy bien. Parecía como estar caminando sobre cerebro. O intestinos. Mensaje de arriba. A ver, preferiblemente... A ver, referencia de Doom. ¿Cuál? Lo del Ultimate Doom y también el Doom 2. Sí lo había leído, pero no sé cuál era el mensaje en sí. También el que estaría bueno es los mods. Como por ejemplo, el... ¿Cómo se llamaba? Brutal Doom. Ese está... Ese está re zarpado. Lo jugué. No lo terminé, pero lo empecé una vez. Bien. Bien. Y sí, está... Ahí es bastante juego de Doom. Tenemos la llave amarilla, que creo que se utilizaba acá. Y me falta la azul. Eso está abriendo... Esto de acá. Y no tengo la más pálida idea de qué abrió eso. ¿Qué fue lo que abrí con eso? Solamente hay un portal acá. La calavera azul no la tengo todavía. Y yo creo que acá empezó el nivel. Ah, tengo que volver ahí. Doom es de antes... O vino después. Brutal Doom. El mod ha estado en desarrollo desde 2010 y continúa lanzando nuevas actualizaciones. Así que... El mod esta es... Muy previo a este Doom que estamos jugando ahora. Me acuerdo que tenía las Fatalities esas. Brutal Doom 64 del 2016. Pero es un mod. Y... No me acuerdo en qué... O sea, en qué computadora lo jugué. Si fue en esta o en la otra. Los mod los juegas con GC Doom, LS Doom y Saturn Doom. Y Brutal Doom es del 2012. Sí, pero creo que este... No me acuerdo bien exactamente en dónde lo jugué. Me acuerdo que lo jugué en lo de un amigo. Y después creo que lo jugué acá un toque. Pero nunca lo terminé. Pero estoy tratando de recordar en qué computadora lo jugué. Porque yo he tenido varias computadoras... En los últimos años. Ok. Ok. Chao. 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 Ajá. ¿Dónde saliste vos? Este creo que me va a matar. Uy, creo que me voy a morir. Muerto por un Cacodemon. Ah, es una arena de combate. No la había visto. No me había dado cuenta que era una arena de combate. Vamos a probar el lanzamisiles. Nunca lo he usado. Vamos a usarlo. Eje, mal momento para usarlo. Pero bueno. Nunca uso esta arma porque siempre me mato con esta arma. Mato... Me mato... Me mato yo antes que ellos a mí. Me escucho un mancubus. Ahí está. ¿Qué más? Hay algo más por acá. Todos revenants. Son todos revenants. ¿Cuántos revenants hay? Jeje, zarpado. Jeje, zarpado. Jeje, zarpado. Con todo, con todo está mandando. Está mandando con todo. Que tengo, que tengo, que tengo Uy, me mataron Bueno Creo que ya estamos llegando al final Porque el juego te está mandando con todo Literalmente Solo añades texturas diferentes a las armas Hay cambios, pero no son los niveles que cambian Son los mismos y también hay una dificultad Es old school y juegas con las texturas clásicas de Doom El Brutal Doom Yo me acuerdo Capaz lo estoy confundiendo porque jugué varios Doom Monos Pero el Brutal Doom no es el que podías ejecutar a los demonios Cuando te acercabas mucho Cuando estoy confundiendo con otro Rayos Uy, ya tengo poca vida de vuelta ¡Uy, ya tengo pocao! ¡Gracias! Muy bien Después de esto vienen los Revenant Y después de los Revenant Vienen los Mancuros ¡Ah! ¡Rayos! Me quedé atrapado ahí No fue bueno Ahora van a empezar a venir los Mancuros En cualquier momento ¡Ah! ¡Ah! Ahí viene Uy Poderificador acá Eso fue todo Pensé que vendrían varones del infierno también No fue tan difícil Me sorprende que me hayan matado antes Tan cerca del final y sin ninguna necesidad Tengo supuestamente que buscar la llave azul Acá está Concedido por el cuerpo de un varón del infierno Algo me dice que me van a tirar más enemigos ahora Bueno Entonces Ese que recuerdo ¿Es el Brutal Doom? ¿O capaz es otro mod? Porque sé que hay varios mods De Doom ¿Se cerró? No No se abrió Ah Creo que ya terminamos acá Entonces Algún secreto acá Que me esté perdiendo Aparentemente no Así que Espera un momento Hay un Minimap acá A la derecha Pero está cerrado ahí ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Cómo se abre las puertas estas cerradas? ¿Capaz se abre por el otro lado? Ah, pero yo vengo del otro lado Porque esta área ya la exploré Ahí está el El mapa clásico Capaz se cerra y no se vuelve a abrir Puede ser que sea eso Capaz se cerró Y no lo puedo volver a abrir Ah, veamos Entonces Y eso se cerró Creo Estoy confundido ¿Cómo era Fede el mod? Porque no te haces Emojis Honestamente No sé bien Cómo hacer emojis En el de Mario Y ya de por sí Fue bastante complicado Hacer La miniatura De los puntos Porque Es bastante complicado El tamaño que te piden Y la cantidad de megas Que te exigen Incluso Lo intenté hacer Con Photoshop Y con El PNG Y con Prensor Y sí Es re difícil Hacer la miniatura De puntos Que te pide Y después tenés Los emojis Bueno Le puedo preguntar A la gente A mi grupo de Discord Del canal Si alguno de ellos Se anima a hacer emojis Algunos me han hecho Algunos me han hecho Emojis Creo Que en realidad Es stickers Que se usan Lo usan Como emojis De momento Eso fue trampa Pensé que Este era mi lugar seguro Oh no Uno de esos También No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buena pausa esta! ¡Suscríbete al canal! 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 Cocho de vida ¿Cómo llegaste vos hasta acá, muchacho? ¿Cómo llegó un préstor hasta acá? Ok Bueno Hay una cosa de munición cerca mío Y creo que ya estamos Terminando el juego No sé si habrá algún nivel más después de esto Mi memoria hasta acá llega Y el último de estos Solo recuerdo que hay una arena de combate Donde me recostó un montón Viene un poco más adelante creo Me están matando entre ellos Creo que tienen peor problema ¿Por qué se peleaban entre ellos? ¿No? Che, ¿por qué estás peleándote contra ellos? Yo estoy acá Me estoy ignorando completamente Bueno, yo quería unirme a la fiesta Ahora sí, ahora sí Me están prestando atención a mí Yo sí, no sé qué blue Y ya está grabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capaz es hecho a propósito para que empaque la guardia Por ejemplo este de acá Ahora... ahí están Ahora están viendo por mí Se están agarrando con el Revenant ¡Tres de una! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora van a empezar Ahora sí, se van todo Wow, yo sabía que había otro nivel de altura acá Ay, no Ok, ¿por qué costó tanto esta parte? No lo entiendo No entiendo por qué costó Creo que es porque no usé todo el terreno, me parece Estaba... había más cosas acá arriba que no vine a buscar antes No usé todo el terreno de pelea No usé todo el terreno de pelea Uy, tres de estos, encima tres Oh, creo que estoy atrapado encima ¿Sí? Estaba atrapado Supongo que eso contó como punto de control, ¿verdad? Sí, contó como punto de control Oh, ok Mejor no subestimo más al juego Porque ahora sí se está poniendo complicada la cosa Me entiende porque es casi el final del juego ya No, no, no Muy bien Ahora es que venía otro mancuso acá Y después los... Creo que ya spawnieron Los pinkies Está bien ¿Con qué les doy a esto? ¿Con qué les doy? Es un espacio muy reducido para pelear contra pinkies Ah, cierto Venía otro de esos ¿Me deje? Eso es lo difícil Claro Está... Hay muy poco espacio para pelear acá Y ahí viene otro Y ahí viene otro Y los pinkies ya spawnieron encima Los maté Esto me está llevando hasta el límite ¿Por qué lo hice tan bien ahí Y no lo hice bien antes? Y no te permites... Bueno Ya terminamos Según esto No queda mucho Y no es lo que yo recuerdo Yo recuerdo otra cosa Recuerdo Otros escenarios Finales Finales Ok 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 Ay, que estaba Me revié Creo que no tengo más armas Ay, vino otro encima Y salió oso de la nada ¿Dónde vino el otro? Hay dos ¿Qué pasa? Está mi gatita ahí Bueno Esta vez Vamos a hacerlo Sin distracciones Creo que lo mató el otro Seguido Solo Solo Lo mató its Ja Lo mató Felicitar Lo mató W Vad ¡Vamos! ¡Vamos! Wow. Si estoy peleando con el lanzamisiles es porque ya no tengo con qué. ¡Vamos! Muy bien. Bueno. Me están armando... ...hasta las manos. ¿Qué significa eso? Ok. Estamos en el minuto de juego, pero... ...no recuerdo los escenarios... ...que decía antes. A ver, no. ¿Qué demonios es eso? Se le dio a decir. Ok. No tengo más munición excepto de la escopeta y la gauss. ¡Auch! No sabía qué hacer ahí. ¡Ay! ¡Eres물 que verrío! ¡Tran стало bien! Para así, systema fortaleza 몇 aves oscete como enviarnos laura viva. ¡Pu KL. ¡Está listo! Sólo lo dispara. ¡ theory! Muy bien, primera parte bastante sencilla Sé que cuando la vida le baje más Se va a complicar esto ¿Cuándo va a cambiar su patrón? Ahí viene No, todavía sigue siendo el mismo Ahí está cambiando un poco Lo que me golpeo ¡Uhh! ¡Sostida ya! No estaba tan complicado Creo que el ciberdemonio Era un poco más complicado Me parece No está tan complicado Para ser un jefe Me encanta cuando se enoja No está tan complicado No está tan complicado Todavía no sé qué hacer ahí Estoy seguro que debe haber una mejor arma Para pelearle No, esta es la más rápida Para hacerle daño rápido Ahora es cuando mandan las tolas de fuego Ahora verdad Ahí no sé qué hacer Creo que la podría esquivar Con un poco de práctica No tengo más armas No, esta es la más rápida No, esta más rápida ¿Cuál es la más rápida? Otro más Dos encima Dos a la vez Apenas pude con uno Apenas pude con uno Y ahora te mandan dos Esto no lo recuerdo para nada Apenas no tienen la defensa No lo recuerdo Tira munición ¿Por qué no tiran vida? ¿Por qué no tiraban vida? No, tiran munición ¿Qué pasa? ¿Qué tengo acá? Ah, tengo a mi gatita abajo Entonces no hay que matar a ambos Vamos de vuelta Le reventé el ataque No sabía que le podía reventar el ataque No, 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 no ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible situación es esa! ¿Y no vas a soltar vida ahora? ¡Qué horrible! 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 ¡Qué horrible!